En una región semiárida del estado de Hidalgo se localiza el ejido Shahay. Ahí es posible apreciar los primeros resultados de un proyecto de restauración apoyado por la CONAFOR en el año 2018 en 20 hectáreas. Nopales, magueyes, huizaches y pinos de distintas alturas crecen en un suelo que se encontraba deteriorado por la minería, ganadería extensiva y agricultura detemporal que se llevó a cabo en el lugar. Las plantas nativas como el agave salmiana, nopal verdura y huizache presentan buen porcentaje de sobrevivencia y algunos agaves han dejado hijuelos. Los pinus embroides y pinus gregui, que son especies introducidas, se han desarrollado favorablemente por su capacidad de adaptación. A tres años de su plantación, hay ejemplares de pinus gregui que miden más de dos metros. Para lograr estos resultados, la preparación del terreno fue crucial. Como podemos ver, se metió maquinaria pesada para poder quebrar, mover las rocas, para poder obtener, guardar humedad para las plantas, los pinos y para el beneficio de las reforestaciones aquí del ejido. Una acción que pareciera ajena a la restauración también apoya el progreso de la reforestación. Una de las más importantes es el cercado de protección, el cual ha servido para excluir el área restaurada del ganado. Por lo tanto, este cercado se estableció con poste de fierro y cuatro hilos de protección de alambre de púa. Este tipo de restauración de los ecosistemas permite que mucha de la fauna presente en la zona se refugie en estas 20 hectáreas. Y otro de los beneficios indudables que tiene este tipo de trabajos es la aportación que hacen al acuífero. Tienen un impacto en la dinámica de los ejidos porque también es una manera de autoemplearse. Estos trabajos han traído beneficios ecológicos y sociales. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!